Vamos a ver en estos minutos un primer panorama de balance en materia de seguridad en el país durante todo el año 2017 y durante las fiestas navideñas. Y luego una visión más individual sobre el comportamiento de algunas regiones, especialmente de Bogotá, que tiene muy buenas cifras y el alcalde está aquí para desarrollar esa información. Estamos entonces terminando un año que sigue siendo un año muy tranquilo en materia de muertes violentas. Todavía nos falta algo menos de una semana, pero estamos ya en niveles de rebajas de alrededor de 320 homicidios con respecto al año pasado y con una tasa por 100.000 habitantes que estará por debajo de 24 por 100.000. Esa es la tasa más baja en tres décadas y el número de homicidios más bajo en cuatro décadas. Igualmente han descendido la extorsión, terrorismo y subversión, piratería terrestre y todos los hurtos, con excepción del hurto a personas que tuvo crecimiento. En cuanto a los municipios que no registraron homicidios, vamos en 310 este año. Recordemos que en el año 2003 eran 163 los municipios que no tenían homicidios. Hoy es prácticamente el doble, 310. Y esos municipios están especialmente en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar, Nariño y Norte de Santander. A pesar de tener una situación compleja de seguridad, Nariño y Norte de Santander tienen entre los dos 24 municipios sin homicidios este año. Y está en el top 10 ese par de departamentos. Huila con nueve municipios, Magdalena con ocho y Sucre con ocho. La tasa más baja de homicidios la tiene este año otra vez Boyacá, con seis homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, bien por debajo inclusive de los promedios de los países más desarrollados. En cuanto a lesiones personales, tenemos una disminución del 5% y esto básicamente se debe a las posibilidades de intervención que abrió el nuevo código de policía. Y las ciudades con mayor reducción en las lesiones fueron Villavicencio, Cartagena, Soacha, Medellín y Pasto. Antes de pasarle la palabra al señor alcalde, quiero decirles, este año está Bogotá, alcalde, para su satisfacción en el menor nivel de homicidios desde 1985. Es decir, hace 32 años. Ha disminuido un 12% con respecto al año 2016. Y noviembre es el mes con menos homicidios en los últimos dos años. También en Bogotá han bajado motocicletas, hurtos a bancos, etcétera. Es decir, las cifras de Bogotá son realmente muy esperanzadoras. Tenemos entonces que las ciudades donde mayor descenso en el homicidio hubo en el país son Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y Bogotá. Y un dato muy importante para nuestra Policía Nacional, de las 17 áreas metropolitanas, 14 tuvieron descenso en el homicidio y solo tres un aumento, que son Medellín, Cartagena y Neiva. De resto, todas tuvieron descensos plurales, es decir, descensos de más de un homicidio evitado. Tunja, Popayán, Santa Marta, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Banizales, Ibagué, Pasto, Bucaramanga, Villavicencio, Montería, Cali y Bogotá. En cuanto al plan Navidad, lo que hemos medido entre el primero de diciembre y la noche del 24 al 25, hubo un descenso de 48 casos en esas tres semanas, en el homicidio, es decir, un descenso del 6%. Se incautaron casi mil armas de fuego en esas tres semanas y los departamentos que más descenso presentaron fueron Arauca, Tunja, Bichada y Rizaralda. Con esto, entonces, lo que queremos hoy informarles a los colombianos es que este es un año que va a pasar otra vez a la historia como el año más seguro en por lo menos cuatro décadas. Y que el dispositivo de la Policía Nacional de las Fuerzas Militares para el plan Navidad se cumplió debidamente. Tanto en homicidios como en accidentes de tránsito podemos reportar una mejora muy importante. Ojalá esto aliente a los colombianos que no se han decidido todavía a salir de vacaciones en estas semanas. Está todo previsto en las rutas turísticas que ha determinado el Ministerio de Comercio y Turismo para que tengan un buen descanso. Vayan a sitios donde antes era inimaginable poder ir con la familia y puedan disfrutar de estas fiestas de finales de año. Señor alcalde. Gracias, ministro. Bueno, me da muchísimo gusto decir que en Bogotá tenemos unas cifras históricas, están disminuyendo los homicidios como nunca. Tuvimos una reducción del 12% con relación al año pasado y del 17% con relación al 2015. Yo quiero agradecer mucho a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Secretario de Seguridad, la nueva Secretaría de Seguridad de Bogotá y los recursos adicionales que se han canalizado. Han llevado la cifra de homicidios a estar por debajo del 14% del 14 por 100 mil habitantes, una cifra que tenemos por debajo de 14 por 100 mil habitantes en el año. De manera que es una cifra sin precedentes, todo esto tiene que ver con un trabajo muy importante que ha hecho nuestra policía, la Secretaría de Seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, una ciudad más ordenada, una ciudad en donde se siente que se cumplen las normas. De manera que yo quiero dar esa buena noticia a los bogotanos, ya estamos pasando de aproximadamente dos años de mil 300 homicidios en el año y ya estamos cerca a mil homicidios este año. De manera que si continuamos así, espero que aunque la población de Bogotá sigue creciendo, que el año próximo podamos quizás estar por debajo de mil homicidios en todo el año. De manera que mis agradecimientos de nuevo a nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, al Secretario de Seguridad Daniel Mejía, a la Fiscalía y en general a todos los que han tenido que ver con el orden en la ciudad, con el trabajo de limpieza, con el trabajo de limpieza, de orden, trabajo con habitantes de calle, intervenciones, por ejemplo, como la que llevamos a cabo en el Bronx, lleva unas reducciones enormes de homicidios en el centro de Bogotá y en general son buenas noticias para los ciudadanos de Bogotá. Gracias, señor. Me dicen que tenían algún par de preguntas. Sí, por favor. Señor, no nos digas. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, el gobierno a través de sus fuerzas armadas ha cumplido de buena fe y plenamente lo que se acordó en Quito. Allí se logró llegar a un consenso sobre un acuerdo de cese al fuego parcial, temporal, que es imperfecto, que no incluye la mayoría de las acciones contra la población civil que se han seguido cometiendo, como se sabe, asesinatos de líderes indígenas, secuestros, extorsión, etc. Pero del lado de la fuerza pública se ha cumplido cabalmente. Afortunadamente hay un mecanismo de verificación y seguimiento que puede dar testimonio de ese cumplimiento por parte de nuestra fuerza pública. Y efectivamente es un cese bastante frágil, precisamente por su imperfección. Por eso yo he dicho desde hace unas semanas que para que haya un nuevo cese al fuego me parece que hay que corregir ciertos errores. Primero, la capacidad del mecanismo mismo de verificación y acompañamiento. Segundo, el número de acciones prohibidas contra la población civil, que si bien así no estén prohibidas, serán perseguidas por la fuerza pública porque son delitos, pero si están dentro del cese al fuego, pues dan mayor confianza y una mayor certeza de que sea el futuro. Si hay una prórroga, con esas mejorías estamos listos en la fuerza pública a mantener nuestra buena fe para respetar lo acordado como se ha hecho en el pasado. En cuanto a homicidios y el futuro, este año ya alcanzamos una tasa de 23 por 100 mil. Yo creo que el gobierno dejará este tema en 22 por 100 mil o cosa parecida. Ese ya es realmente un avance inmensamente grande en mantenida de tranquilidad pública. Es la mejor noticia que puede tener una sociedad. Recordemos que en el año 2000 Colombia tenía 25 mil homicidios. Este año vamos a tener algo más de 11 mil, es decir, menos de mil mensuales. Aquí llegamos a tener 2 mil 100 mensuales. Hoy tenemos una tasa que realmente hace que Colombia pueda mirar con tranquilidad los temas de no violencia y de solucionar las cosas por las buenas. Sin embargo, en los homicidios que han sucedido, menos que el año pasado, menos que hace 32 años, la causa principal es la intolerancia. La causa principal es el agarrón inicial en una riña que termina en un muerto. Ese ya no es un problema de un conflicto específico, sino es algo que tenemos que mirar introspectivamente de esta sociedad, qué es lo que tiene que arreglársele por dentro para que deje reaccionar de esa manera. ¿Qué es lo que tiene que arreglársele por dentro para que deje reaccionar de esa manera? ¿Qué es lo que tiene que arreglársele por dentro para que deje reaccionar de esa manera? Pues la línea de investigación en este momento, las autoridades llegaron muy rápidamente al sitio, tanto Fuerzas Militares como Policía como CTI, y los tres están acompañando la investigación. Está referida a presuntas investigaciones y denuncias que estaba haciendo el personero sobre actos de corrupción en la Administración Municipal y en el Consejo Municipal. Esa es la principal línea de investigación y la verdad va bien, según me ha informado el General Nieto. Y hemos subido a 40 millones de pesos la recompensa para quien nos dé información sobre este asesinato. Bueno, vuelvo a señalar que agradezco mucho a nuestra policía, la General Penilla, a Anil Mejía, Secretario de Seguridad. La reducción en los homicidios en Bogotá tiene que ver con varias cosas. Primero que todo, se ha hecho un esfuerzo muy grande por desmantelar bandas. En este año se desmantelaron casi 200 bandas. Este es un trabajo muy importante que tiene que ver con un esfuerzo de inteligencia que ha logrado que se reduzcan los homicidios por ese lado. También, como lo señaló el Ministro, la causa del homicidio tiene que ver mucho con riñas. Tiene que ver entonces con una ciudad que tiene más orden en todo sentido, que tiene que ver con más iluminación, con un enfrentamiento con los vendedores de droga, con el desmantelamiento de ollas, con lograr que se sienta un ambiente de seguridad que tiene que ver desde el mismo espacio público, la iluminación, el orden en todo sentido. Entonces, con relación a los taxistas, se han tenido reuniones con los gremios de los taxistas. Estamos, por supuesto, especialmente interesados en colaborarle a nuestros taxistas, en apoyarlos de todas las maneras posibles. Y creemos que todos estos nuevos sistemas de rastreo satelital y de mecanismos, las mismas tabletas que van a tener los taxistas de Bogotá van a ayudar mucho a tener un mejor seguimiento de toda esta… de su actividad y llevar incluso a que se mejore también la seguridad por ese lado. Ministro, ¿qué ha pasado y cómo avanza internamente el asunto de los dos capitanes que están involucrados en las investigaciones en Tumaco? ¿Se mantienen en el cargo, como se había dicho inicialmente, fueron sustituidos y si se mantienen, ¿van a estar en esa zona del país? No, yo creo que es bueno hacer claridad sobre el procedimiento. Hay un debido proceso. La Procuraduría tomó la competencia preferente que tiene sobre la parte disciplinaria interna. La Procuraduría tiene ese proceso allá de ambos. No pueden las fuerzas, en ese caso, hacer nada disciplinario, salvo lo que diga la Procuraduría. La Fiscalía lo que ha dicho es que llamará imputación. Cuando se haga esa diligencia y se vean cuáles son las consecuencias jurisdiccionales de esa diligencia, las fuerzas tomarán las medidas de ley. Si hay un indicio grave de que se van a vincular a un proceso, pues la ley dice que no pueden permanecer activos. Esperemos esa imputación. No ha sucedido todavía, no han sido llamados, están por el momento en Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Feliz año 2018 para todos. Muchas gracias.